¿Qué tal amables televidentes? Mucha atención que en la 32 con carrera séptima se presentó un fuerte estallido. Las personas hablan que desde esa ventana arrojaron una bandera, la cual decía reforma tributaria, escambre para los pobres, firma MIRP. Al sitio han llegado ambulancias, los bomberos, el CTI y la DIQI. Hasta el momento no se tiene conocimiento de... Las autoridades ya están abriendo el tránsito con la séptima que se había troncado después de este accidente. El CTI sigue haciendo averiguaciones a ver qué fue lo que sucedió, si fue un atentado terrorista o como dice ahí, contra la reforma tributaria. Desde Bogotá, informó Catherine Castaño.